Extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse Descarada, ¿qué haces tú con mi marido? Señora, cuando yo lo conocí, estaba solo Usted lo traicionó, usted se lo buscó, se fue con otro Señora, mi mano le ofrecí, después mi amor le di Y ahora, él no se irá, él no se irá Porque lo amo y lo amo, como usted no lo amará Porque él sabe que me tiene, cada vez que pide más Porque lo beso y lo beso, como usted no lo besará Porque yo sí que lo amo, como usted jamás lo hará Señora, no hay nada más que hablar, lo he dicho todo Usted se lo buscó, usted lo abandonó, no queda nada Intima amiga fue, después mi amor le di Y ahora, él no se irá, él no se irá Porque lo amo y lo amo, como usted no lo amará Porque él sabe que me tiene, cada vez que pide más Porque lo beso y lo beso, como usted no lo besará Porque yo sí que lo hago, como usted jamás lo hará Porque él sabe que me tiene, cada vez que pide más Porque lo beso y lo beso, como usted no lo amará Porque él sabe que me tiene, cada vez que pide más Como usted no lo besará Como usted no lo besará Porque yo sí que lo hago, como usted jamás lo hará Señora, no me moleste más No pierda más tu tiempo Porque ahora en mi cama está Que bajecera más tu tiempo Si te saltan No pierda más tu tiempo No pierda menos tu tiempo Me por Lambame Que bajas tu 해서 Que bajas tu teowa ! ещё